Bueno, buenas tardes a todos. De todo, pues agradeceros el que estéis aquí hoy con nosotros en esta charla-coloquio que hemos organizado, en la cual tenemos el gusto de poder contar con el estudio de la Mela, que han sido el estudio de arquitectura que encarga de realizar la rehabilitación de todo el complejo Canalejas. A su vez, contamos con el estudio de arquitectura ABG, que ellos han hecho todo el diseño de interiores, de la parte del interiorismo. También contamos con el estudio de iluminación anoche con nuestro partner Lutron y nosotros que hoy estamos aquí organizando este evento. En cuanto a los ponentes, pues la verdad que es un placer poder contar con Ana Watts, que ha sido la directora de proyectos del estudio de la Mela, que va a realizar una presentación en conjunto con Adela, ya que su trabajo ha estado muy en colaboración, aunque entre todos los participantes de hoy hemos estado colaborando y pasando todo el proyecto conjuntamente. Y con Marika Palaccio y Jordi Ballesta de anoche, que son, como he dicho, los que han realizado el proyecto de iluminación. Y también vamos a contar con otra presentación de Javier Segovia y Enric Mira, que ambos son especialistas en Hospitality en el caso de Javier y el responsable de ventas de Lutron en el caso de Iberia, en el caso de Enric. Pero antes de empezar con ello, vamos a, en primicia, invitar que vamos a realizar un Open Doors. Nosotros lo denominamos así, una jornada de puertas abiertas, en la que vamos a enseñar tanto salas de reuniones como espacios interiores del hotel y una de las habitaciones en la que vamos a destriparos todo este proyecto, cómo se ha desarrollado, qué cosas hemos realizado tanto del control como interruptores, dispositivos, bueno, un poco contaros todo el proyecto, qué necesidades tiene una habitación de hotel, cuáles no. De hecho, bueno, Javier, no quiero estriparle la presentación, pero tanto Javier como Enric os van a contar más en detalle. Y nada, y sin mayor dilación, voy a pedir a Ana y a Adela que se presenten. Bien, aquí las tenemos con nosotros. Y, bueno, mientras vais compartiendo el contenido, pues ahora lo pongo en directo para que lo podáis subir. Aquí lo tenemos. Ahí está. Cuando queráis, chicas. Buenas tardes y, bueno, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a los asistentes por estar interesados en este proyecto que ha sido, pues, el foco de nuestro trabajo de los últimos ocho o nueve años. Vamos a intentar contaros desde una perspectiva general del proyecto hasta, bueno, pues, llegar un poco a los detalles más de interiorismo que desarrollará Adela. Bueno, por ponerlo en situación, como sabéis, este complejo se desarrolla en siete edificios existentes, históricos, del centro de Madrid, muy próximo a la Puerta del Sol. Era una zona neurálgica, realmente, del centro de la capital, con muchísima actividad desde su origen y que, bueno, pues, poco a poco ha ido, fue degradándose, ¿no?, y quedando un poco empobrecido, ¿no?, todo este espacio. Por poner en situación el proyecto ha sido un trabajo de muchos años, ocho años, desde el año 2012 que empezamos con él, aproximadamente unos 75.000 metros cuadrados construidos, unos 600 millones de euros en inversión, incluyendo la compra de los inmuebles, lógicamente. Y, bueno, hemos sido muy de la mano de la propiedad que ha sido Canalejas Madrid Centro, que está formado por OHL Desarrollos y por Inmobiliaria Espacio. Nosotros, Estudio La Mela, nos hemos encargado de lo que es el proyecto de arquitectura general y la dirección de obra. Y hemos colaborado con colaboradores, pues, un poco, con muchos colaboradores, pero por destacar alguno, estructuras que han sido muy importantes, MC2, Martínez Calzón y JG Instalaciones. Toda la parte de interiorismo, yo creo que ahora puede contar un poco mejor Adela. Sí. Bueno, nosotros hemos sido los encargados de desarrollar el proyecto de ejecución y hacer el seguimiento de obra de un concepto que han desarrollado varios equipos internacionales de diseño interior y que forman parte de los equipos más directamente conectados con Four Seasons, que es quien ha ocupado la mayor parte del complejo. En concreto, ha participado un estudio de diseño interior de San Francisco, BAMO, que ha sido el encargado del concepto del hotel, de las zonas comunes y de las habitaciones. Pero también han participado otros dos estudios británicos, a Broco para el concepto del restaurante de la primera plaza, que aún no está abierto y que conoceréis en breve. Y Martin Brudinski ha sido el autor del concepto del restaurante de la plaza séptima, de la primera serie. También ha participado, justamente, en el desarrollo del concepto de las viviendas que se han desarrollado en la parte superior del complejo. 22 viviendas, residencias particulares, pero que tienen asociados unos ciertos servicios de posisos. Y nuestra labor ha sido desarrollar esos conceptos para hacerlos construibles y encajables en la realidad de la obra. Y luego, por parte de Iluminación, ha estado anoche, haciendo que luego lo contarán más detalle, pues todo lo que es parte del diseño y en las zonas de hotel, el desarrollo de ejecución y la dirección de obra de la iluminación. Y el concepto, digamos, de iluminación de las zonas de hotel, de por sí son, lo ha desarrollado una empresa americana, Goyop, en colaboración, lógicamente, con Anoche. Y luego la parte de arte, que también es una parte que nos gusta destacar un poco por la importancia, porque este complejo se ha convertido casi en una galería real. Sí, se ha desarrollado una colección del complejo Canalejas, gracias a la colaboración de Paloma Canalec y Yondo, que ha sido la que ha organizado esta colección y ha hecho la selección. Paso brevemente un poco a comentaros, porque tengáis con esa situación, digamos, este complejo. Bueno, esto ha sido un complejo, como os digo, que ha estado vivo, que está compuesto por siete edificios de diferentes épocas, los más antiguos de finales del siglo XIX, los más modernos de los años 70, del pasado siglo XX. Desde el minuto cero, estos edificios tenían un uso mixto, tenían uso de oficinas, uso comercial, uso de viviendas, y todo esto se fue perdiendo, toda esta riqueza de usos, este uso híbrido se fue perdiendo, se convirtieron finalmente en sede bancaria para el campo central hispano, que fue un poco el que aglutinó, digamos, el conjunto de los edificios. Entonces, de alguna manera, trasladar eso, la idea de que estos edificios han estado vivos, no han sido edificios estáticos, que había una mezcla de usos con una riqueza que se ha ido perdiendo, y bueno, que realmente ha sido una evolución continua de todos estos edificios. Entonces, destacar el edificio, o sea, las fotos que veis abajo, que sería el Palacio de la Equitativa, que era el Banco Español de Crédito, posteriormente, y en las fotos que veis arriba, el Banco Hispano, central hispano, en la plaza de Canaleja Sur. Estos otros edificios que complementan, digamos, todo el conjunto, son edificios un poco posteriores, a lo largo del siglo XX, y al igual que en los casos anteriores, son usos mixtos, viviendas, oficinas y sede bancaria. Como os he ido diciendo, las fusiones, digamos, bancarias, hacen que este complejo se convierta en un complejo único, en el cual, cuando en el año, en el 2004, sí, el Banco Santander se va al extranjero de la ciudad, deja vacío este inmueble y se queda vacío durante casi 10 años. Entonces, es un inmueble vacío, de un tamaño muy importante, muy considerable, en el centro de la ciudad, que realmente es como un agujero, genera mucha degradación en torno suyo. Desde que se va al Banco Santander, se plantean diferentes intervenciones o diferentes posibles proyectos en este complejo, casi siempre manteniendo un uso mixto, como había sido en origen, pero con una división vertical, es decir, destinando un edificio de viviendas, otro hotel, otro centro comercial. Esta es la primera vez que se plantea el recuperar este uso híbrido, pero con una estratificación en horizontal. ¿Por qué se plantea hacerlo así, que siempre es más complejo de cada proyecto? Primero, porque el hotel que se quiere implantar, que es un Four Seasons, no tiene cabida en un edificio único. Four Seasons llevaba muchos años intentando entrar en Madrid y no encontraba un edificio emblemático, tamaño suficiente, para poder implantarse. Entonces, cuando ve la posibilidad de acometer, digamos, o entrar en este proyecto, que sí que le da cabida para 200 habitaciones, pues se arranca un poco, es el motor de la operación. Entonces, se destina, como veis, en color rosa, en la zona principal, a hotel, a 200 habitaciones, con unos 30 milímetros cuadrados aproximadamente. En las plantas superiores, como complemento al hotel, se desarrollan 22 viviendas, como os decía Adela, de uso particular, o sea, de uso privado, pero con posibilidad de tener servicio del hotel, Four Seasons, y de manera adicional, se desarrollan en las plantas 0, menos 1 y 1, en una galería comercial. Este es otro de los motivos que propician esta división horizontal de los usos. El uso comercial funciona bien en estas plantas, 0, 1, menos 1, pero más allá de estas plantas, tiene una difícil cabida. Y luego, en los tres sótanos inferiores, se destinan a aparcamientos y zonas de apoyo de los usos. Una de las dificultades que hemos tenido que solventar es que, al tratarse de siete edificios diferentes, pero, por otro lado, tratarse de un proyecto único, que necesita circulaciones unitarias, digamos, y horizontales a la medida de lo posible, cómo solventar un poco las diferentes alturas que tienen las ventanas, balcones de cada uno de los edificios. Lo que se ha planteado es un interior único, como veis, a un único nivel en la mayor parte de los pasillos y circulaciones principales, y se resuelve, digamos, el encuentro con la fachada, con escalones o diferentes niveles en la proximidad ya a la fachada, como veis en la imagen de la izquierda, y que os contaremos después un poco con más ejemplos. La planta de la derecha muestra un poco el esquema general de distribución que hemos planteado en el proyecto. El edificio principal, que consideramos más icónico del conjunto, es el de Alcala 14, la sede de la equitativa. Su eje, su bisectriz, digamos, es como el eje de simetría que ordena toda la planta o todo el complejo, y luego todas las estancias se desarrollan paralelas a la fachada, como es lógico, y en torno a un gran patio central que veremos posteriormente. La zona posterior, la zona de la izquierda, es donde se alojan todos los espacios de servicio y de apoyo que necesita el hotel y los diferentes usos. Voy a pasar muy breve por el proceso constructivo que hemos seguido, que ha sido muy complejo y muy interesante, y bueno, pues porque tengáis una ligera idea de cómo lo hemos desarrollado. La primera labor que hicimos realmente fue una labor de conocimiento de los edificios. Hicimos una catalogación de todos los elementos que considerábamos que tenían interés recuperar en el edificio, estuvieran o no protegidos. Es decir, más allá de todos los elementos que estaban protegidos por la normativa, recuperamos cientos de elementos que queríamos integrar en el nuevo proyecto. Entonces, hicimos una labor de catalogación y análisis, digamos, de estos elementos. Posteriormente, se procedió al desmontaje, que son estas fotos que veis en el medio, desmontaje de todos los elementos y traslado a los diferentes talleres de restauración. Ha sido una labor muy bonita, muy, pues de talleres artesanales pequeños, familiares, muy especializados en cada una de las labores y que entra justo en contraposición con las siguientes imágenes que vais a ver, que también han sido parte de la obra, que es una labor de ingeniería realmente muy compleja que se ha llevado a cabo. El siguiente paso sería desarrollar toda la estructura de apeo y estabilización de las fachadas. En este caso se hizo por el interior de la edificación, no por el exterior, que es lo más habitual, pues fundamentalmente para preservar la imagen de los edificios, porque va a ser una obra muy larga en el tiempo, y bueno, para intentar afectar lo menos posible a la vía pública. Realmente, a todo el apeo de las fachadas se inició todo el proceso de devolución interior, a excepción de las primeras crujías de Alcalá Católica en Alejas 1, que estaban estabilizadas, y se inició este proceso, que es el proceso ascendente-descendente, mediante el cual se hace una losa de transición, que en este caso fue en el nivel menos 1, y desde ahí hacia arriba se empieza con un proceso de construcción convencional de losas pilares, losas pilares, losas pilares, y se empieza una excavación bajo losa de todo lo que es el bajo rasante. Entonces, eso nos permitió ganar tiempo, poder empezar antes las obras de las plantas sobre rasante, que como veréis a continuación requieren una labor de interiorismo muchísimo más lenta y mucho más minuciosa que unos sótanos o un aparcamiento. Y la verdad que se daba el caso de que teníamos en paralelo en la obra estas imágenes que veis, que parecía como el infierno aquello, y el interiorismo en las plantas sobre rasante a la vez. Entonces, era impresionante. Aquí veréis un poco los dos extremos del proceso ascendente-descendente. El inicio, en la foto de la izquierda, cuando se hace la losa de transición y están todas las fachadas apeadas y las primeras crujías, y en la foto de la derecha, una vez que se termina, lo que es la estructura sobre rasante. Todavía falta, digamos, todo lo que es la arquitectura, revestimientos, pero ya está terminada. Ya en el proyecto, la parte de Four Seasons, que como os decía, es quizá la pieza más importante en este complejo, que engloba un hotel de 200 habitaciones, 30.000 metros cuadrados, y 22 viviendas de unos 6.000 metros cuadrados. Dado que Four Seasons era la pieza clave, de alguna manera, del complejo y el edificio más icónico de los que componían este conjunto era el Palacio de la Equitativa, situado en las esquinas entre la calle Alcalá y la calle Sevilla, se planteó desde el principio que los accesos, tanto al hotel como a las residencias, fueran por este edificio. Son estas flechas rojas que veis a la derecha, de tal manera que, de alguna manera, se vinculara a la imagen de este edificio, a Four Seasons. Aquí he dejado paso a Adela, con toda la parte de interiorismo. Bueno, Four Seasons, como cadena hotelera, tiene una impronta muy particular dentro del gran lujo y una vocación por una experiencia de cliente muy particular. Es un lujo clásico, quizás en los resorts de playa menos, pero los hoteles que tienen en ciudad siempre son muy clásicos, buscando una elegancia y una experiencia de cliente, como os digo, muy particular, donde todo se reconozca, con unos equipamientos muy sofisticados. En concreto, el lobby, que es el primer punto que va a experimentar un cliente del hotel, se pretende que sea un lugar de encuentro. En primer lugar, porque ya lo era de inicio, como ser del banco, era el patio de operaciones, donde más gente visitaba el banco. También porque se han mantenido los accesos desde las dos calles, por exigencias de patrimonio, pero que finalmente ha sido una exigencia que todos hemos acabado reconociendo como muy interesante. Y también porque Four Seasons pretende que este espacio de recepción se convierta en un lugar de destino, al que venga a merendar la gente de Madrid, más a este o no, quedándose en el hotel. Y eso se ha conseguido, porque a día de hoy es un espacio que se utiliza en desayunos, en copas y demás. Contaba con la particularidad de ser el espacio que prácticamente recogía más elementos históricos de todo el conjunto. Los pilares, los capiteles, el lucernario que lo preside desde arriba, muchos de los pavimentos y quizás los elementos más interesantes que son los antiguos mostradores del patio de operaciones. Y había una dificultad considerable en cómo hacer que todos esos elementos tan duros, digamos, porque tienen un carácter muy pétreo y muy historicista, cómo combinar eso con un espacio de encuentro que se pretende que sea vital. Bueno, pues se ha utilizado para eso mucho la iluminación, que después os lo contarán Marika y Jordi, y se ha ido a una paleta de colores muy tranquila, que dejara un poco brillar a los puntos históricos, que la iluminación fuera la que diera la cálida. Bueno, el lobby y los espacios comunes del hotel son parte del concepto que ha desarrollado BAMO, que es el equipo californiano del que os hablaba antes. Pasamos de la planta de lobby a la planta segunda, la planta noble, que era donde inicialmente estuvo el casino de Madrid. Es la planta de mayor altura, con techos de hasta 4,80 metros, y que recoge todas las zonas de celebraciones del hotel. También recoge muchos elementos históricos, como esas puertas que veis en las fotos y que son recuperadas, muchos de los cerrajes de las puertas. Y, bueno, la intención ha sido, en toda esta planta, dar un carácter muy neutro que permitiera coger eventos de muy distinta tipología, otra vez con esa línea tranquila y elegante. Hay una inmensa cantidad de obras de arte muy bien seleccionadas por Paloma, como os hemos comentado antes, y, bueno, espacios como este, que es el salón principal, el boardroom, que se abre a ese patio central del que antes os hablaba Ana. Una cantidad ingente de materiales distintos, en su mayoría diseñados expresamente para el hotel, tanto en moquetas como en tejidos, muebles, techos. Podéis ver aquí más ejemplos de la selección de arte. Otra de las pines que ha diseñado BAMO en equipo paliforniano es el spa. Y esta es la piscina que se ubica en la planta octava. El spa se desarrolla en cuatro plantas, alrededor de otro pequeño patio que se genera interior. Y la idea del spa en general que se buscaba era muy alejada del spa nórdico frío que podemos tener en la cabeza. Se ha buscado en todo momento mucha calidez, espacios sofisticados pero amables. Y, desde luego, la piscina es su punto estrella porque tiene además acceso a este isolarium maravilloso que es una atalaya de vistas a Madrid que no existía y que se ha generado gracias a este proyecto. En las plantas de tratamiento y las salas de relax hemos buscado, como veis, este tono cálido que lo haga más amable, menos frío, de lo habitual en un spa. Y, pasando a todo el desarrollo de habitaciones que ha sido quizás la parte más compleja de todo el proyecto, este plano os puede dar una idea de la ingente cantidad de habitaciones distintas que hemos tenido. El hotel tiene 200 habitaciones en siete categorías, muy estipuladas por positions desde la estándar hasta la subpresidencial y la royal. Pero la realidad de este edificio es que las 200 habitaciones son diferentes. Tenemos 50 de las 200 habitaciones dan al patio, hay 47 habitaciones que tienen escaleras interiores para resolver esos problemas que os comentaba Ana de tratar de evitar que las circulaciones reflejaran las distintas alturas de los forjados de los edificios. Hay habitaciones con baños exteriores, con baños interiores, en fin, todos estos colores que podéis ver en la planta reflejan la realidad de que al final se han desarrollado 200 habitaciones distintas con fachadas diferentes, con alturas de techo diferentes que obligaban a iluminaciones distintas. Y eso ha dado lugar a algo que también forjizos nos busca mucho y es que cada cliente tenga una experiencia exclusiva de su uso del hotel. Esta, por ejemplo, es una habitación estándar, se desarrollaron en dos líneas de color, unas mostazas y otras azules, para hacerlas diferentes entre sí, baños exteriores, otros como os he dicho. Este es, por ejemplo, uno de los ejemplos de cómo esa dificultad de incorporar las escaleras al interior de las habitaciones, en algunos casos han convertido a habitaciones que inicialmente nos parecían casi imposibles de resolver en algunas de las más interesantes que a día de hoy son casi de las más solicitadas. Hay habitaciones de doble altura porque así lo obligan los forzados que teníamos inicialmente y que no daban altura para tener una habitación por planta en ese edificio. Este es el caso de la suite presidencial, la planta quinta, con unas vistas a la calle Alcalá impresionantes. Estos son sus espacios interiores de dormitorio, baño y vestidor. Y, por fin, la suite royal, en la que el ejercicio ha sido prácticamente recuperar y dejar brillar lo que ya tenía la propia suite y arrastrarlo, lo que ya tenía en la sala principal, que es este salón que veis en el centro, la recuperación de todas estas molduras, de la chimenea, de la tarima, de sus ventanales y sus contraventanas y reinterpretarlo en el resto de estancias de la suite que en el momento en el que llegamos no tenían ese mismo interés. Estos son también espacios de esa misma suite. Bueno, como ejemplo de este baño os diré que el hotel tiene 47 tipos de piedras distintas que se han seleccionado una a una, tabla a tabla, así que para hacer que cada una de esas habitaciones tuviera, como os digo, una sensación de experiencia distinta. Hasta ahí la parte del hotel que ha desarrollado, bueno, cuyo concepto ha desarrollado Bamo y ahora os voy a contar la parte del restaurante de Dani Brasserie, que está en la planta séptima, donde el concepto es de Martin Blondinsky. La idea inicial es buscar la imagen de una brasserie parisina, esa sofisticación, el bullicio, también un aire cosmopolita, muy colorida. Obviamente su espacio central y principal es esa terraza maravillosa que ocupa prácticamente la mitad de la superficie del hotel, pero tiene también en su interior un espacio de restaurante en torno a una barra triangular y también un espacio de coctelería que utiliza, bueno, estos colores desvaídos que veis, colores caldero, verdes, azules, mostazas, todos desvaídos. Y por fin, bajo el concepto de Abroco, está el restaurante Issa, Bar Issa en realidad, porque va a ser únicamente un bar de tapas, no tiene cocina propia y que nace con una idea de combinar conceptos que inicialmente pueden parecer muy extraños, mezclar la artesanía japonesa, el aire decadente de la movida madrileña o el concepto de la movida madrileña que tienen en Londres, que no es necesariamente el que tenemos nosotros, y los elementos históricos que también existen en este espacio. Es un ámbito de muy poca altura porque era una entreplanta y porque además está inmediatamente debajo de la Swiss Royal, lo que obligó a perder casi 20 centímetros en un aislamiento que permitiera hacer compatibles los dos usos. Pero precisamente ese techo bajo se ha convertido también casi en una de sus puertas, porque lejos de intentar disimularlo, lo que se ha buscado es hacer los protagonistas a esos techos bajos y pintarlos de colores muy vivos para conseguir también ese aspecto un poco canalla y de vareto madrileño unido a esa vida que se pretende trasladar que existe en la noche maquinella. Bueno, voy a pasar muy rápido por la galería y la fachada, contaros un poco la parte de la galería con Marcelo y la fachada porque creo que nos estamos extendiendo. Bueno, no lo sé, pero por la tumba de todo. Está complicado contar canalejas en 20 minutos. Un poco, chicas, pero yo creo que es súper interesante y no pasa nada, o sea que contarlo. Tanto y rápido, de todas maneras. De manera adicional, digamos, al hotel y a las viviendas que os acabamos de contar, tenemos una segunda pata, por decirlo de alguna manera, que es la galería comercial, que ocupa la mayor parte de las plantas 0, menos 1 y 1, con 16.000 metros cuadrados. Se ha planteado recuperar una comunicación que había ya históricamente, la galería Iris que comunicaba la calle Alcalá con Carrera de San Jerónimo, y preparando esa idea de una galería urbana un poco que recorre el interior de la manzana, hemos propuesto, digamos, estos dos accesos principales a la galería comercial. Uno por la calle Alcalá, en lo que fue el acceso al Banco Zaragozano, que es la imagen de la izquierda, aprovechando ese jaguán modernista tan maravilloso que tiene y que se une un poco, se abre a la calle Alcalá, ¿no? Y, por otro lado, el acceso desde la plaza de Canalejas, en lo que era el acceso al Banco Central Hispano. La galería comercial, como os decía, está compuesta por tres plantas. Las plantas Baja y Primera están destinadas a locales comerciales de lujo. La planta menos uno está destinada a restauración, a diferentes restaurantes, bares, puestos un poco con un espacio, unidos en un espacio común. La galería comercial lo que se ha planteado es que tenga un diseño muy neutro, muy limpio, muy luminoso, y de tal manera que lo que debe ser protagonista no sea tanto la galería como los locales comerciales y los escaparates, que en estas imágenes todavía, lógicamente, no estaban, ¿no? Pero si os fijáis, el planteamiento es que es algo muy blanco, muy limpio, muy neutro, para que destaquen, pues eso, el interior de cada una de las marcas, ¿no? Buscando esa legancia, esa nobleza de materiales, materiales como la madera, la piedra, que reflejen un poco, pues, esa calidad de espacios. Aquí también podemos ver la vidriera que preside un poco este atrio central, junto con la escalera colgada. Y, bueno, la vidriera formaba parte del Banco Zaragozano. Es una vidriera muy bonita y modernista que formaba parte del patio de operaciones. Diferentes imágenes, ¿no?, de este espacio. Las cajas fuertes, que fundamentalmente la de la izquierda, no se ve la escala probablemente en la foto, porque falta con una persona para dar la escala, pero cuando abra la galería, que esperemos que sea pronto, creo que para primavera quieren abrir, se puede ver esta puerta. Y es impresionante, la puerta colgada del Banco Zaragozano, también pesaba 15 toneladas. Hubo que colocarla en fase de estructura y recortar la estructura. Y la verdad es que es impresionante verla. Es como una escultura, bueno... No es un metro de sección. Es impresionante, es impresionante. Luego, hemos recuperado puertas de menor tamaño, un poco haciendo un juego, pues, como si fueran vitrinas o pequeños escaparates, con la intención, como os decía, de recuperar la mayor parte de los elementos que pensábamos que tenían cierto valor o interés y hacer un guiño un poco a la historia, ¿no?, de estos edificios, ¿no?, que se recuerde un poco... Y luego, para nosotros, la parte casi más importante del proyecto ha sido la fachada. No quería terminar la presentación sin contaros un poco cuáles han sido los criterios principales, ¿no? Por un lado, el mantener ese orden vertical al ser siete edificios diferentes que nos vamos a ampliar en sus fachadas superiores, cómo hacer estas nuevas fachadas para que convivan con las fachadas históricas y no las... ...en más protagonismo, ¿no? Entonces, por un lado, evidentemente, están marcar estos retranqueos para minimizar un poco el impacto que puedan tener estos volúmenes superiores. Por otro lado, el tratar de ordenar estas fachadas nuevas superiores con la verticalidad o con el orden que tiene la fachada sobre la que se apoyan, pero a la vez también mostrar que es un proyecto único. No queríamos que cada fachada fuera diferente, sino que la solución constructiva, tiene el mismo lenguaje, tiene los mismos materiales, tiene las mismas soluciones constructivas adecuadas a cada uno de los edificios encima de los que están. Entonces, esa combinación de edificio, de lectura unitaria de los edificios con pertenecer a un único complejo, pues nos parecía interesante. Quizá la fachada que más impacto probablemente tiene, porque es en la que más perspectiva tenemos, nos podemos alejar más, y también el edificio histórico del que partimos era un poco más bajo, es esta, la fachada de la Plaza de Canalejas, en la cual, en la parte superior, tiene más repercusión, digamos, que la nueva fachada. Estamos, la verdad, que muy satisfechos con el resultado final, porque al final queda muy integrada, se reconoce que es una nueva fachada, porque tampoco queríamos que se mimetizaran y que queríamos que se diferenciara dónde empezaba lo nuevo y dónde terminaba lo antiguo, pero por otro lado es muy neutro, realmente sirve casi como un telón de fondo a lo que ya hay y pensamos que no distorsiona realmente lo que había. La foto de la derecha abajo, veis un poco cómo estaba, con esa medianera tan dura que tenía y, bueno, pues creemos que al final la composición final realmente está mejor. Nos usamos una piedra que, la verdad, creemos que ha dado muy buen resultado, tanto por el tono que tiene como por la variabilidad, con las betas y diferentes matices, un poco, que es una crema alvira, árbol crema alvira, y la verdad que estamos muy satisfechos con la elección de la piedra. Y para terminar, el patio, que ha sido una pieza muy importante del complejo en el cual hemos tenido más libertad dado que no teníamos que coordinar, digamos, con una fachada histórica existente y en la cual hemos integrado los mismos materiales que habíamos usado en las fachadas exteriores, es decir, la piedra que os comentaba, cerrajería medálica oscura de acero, pero con mayor libertad. Lo que hemos planteado es diferentes planos, el plano de cerramiento de la fachada en sí, lo que es la carpintería, y un segundo plano con una celosía que permite crear como un filtro y dar un poco de privacidad, digamos, a las habitaciones y a la vez crear un movimiento. Hemos generado un pequeño giro en los diferentes planos de fachada que permite crear, dar esta sensación de movimiento como si fuera un poco un caleroscópio. Y sí que tienes esta sensación en el patio de movimiento y de riqueza. No es un patio simplón, sencillo, sino que es un patio que dependiendo desde donde lo mires, dependiendo de la luz del día, la luz artificial, que también ha sido una de las partes más importantes en cuanto a iluminación artificial, pues tiene muchas riquezas y muchos matices. Para terminar, lo que es la integración con la ciudad. Quizá lo más importante es lo que este edificio puede suponer o esta intervención puede suponer para Madrid. Realmente, en las fotos de la izquierda veíais cómo degradado estaba este entorno. Evidentemente, no solo porque estos edificios estuvieran vacíos, sino porque en general el centro de las ciudades estaba, el centro de nuestra ciudad estaba muy degradado. El regenerar los usos, generar que sean estos edificios un foco de atracción de nuevas actividades, evidentemente, ayudan a regenerar todo el entorno urbano. La urbanización, digamos, de este entorno no estaba en nuestro alcance, lo ha desarrollado directamente el ayuntamiento y creo que ha quedado francamente bien, pero evidentemente ha ido de la mano un poco de esta actuación sobre este edificio. Esto era lo que era la Plaza de Canalejas, las que eran, pues, yo me acuerdo que siempre que pasaba por ahí decía es que es imposible mirar a los edificios porque te atropellan, o sea, no podías mirar hacia arriba, ¿no? Y ahora todavía hay tráfico pero ya la percibes muchísimo más. Entonces, cómo ha mejorado, digamos, cómo estos edificios han sido capaces de mejorar la ciudad quizá es una de las partes más antes y más satisfactorias. Y para terminar un poco, pues una foto de parte del equipo porque es imposible sacar a todo el equipo. Hemos sido muchas. Hemos sido muchas conviviendo y trabajando codo con codo para sacar este proyecto tan ilusionante adelante. Y nada más. Dejamos a noche que continúen. Pues muchas gracias, chicas. Jordi y Marika nos vamos preparando. Ahí os pueden ver ya todos. Y si vais compartiendo, ahí lo tenemos. Vale. Pues todo vuestro. Super, genial. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Pues nada, encantados. La verdad es que estábamos escuchando con mucha atención a Anela porque no sé, yo recuerdo cuando empezamos este proyecto que todos teníamos menos maridos, menos mujeres y menos hijos y la verdad es que es como ver pasar la vida. Ha sido una oportunidad maravillosa poder participar en este proyecto y sobre todo con vosotras. Aprovecho para decirlo en público, ha sido un placer. Como os podéis imaginar, la luz no es nada sin algo que iluminar. La luz es algo etéreo, por lo tanto cuando iluminamos necesitamos que esa luz sea visible en un material físico y sin equipos como el de Vamo, Ana, Adela, etcétera, pues nuestro trabajo no tendría sentido. Dicho esto, vamos a hacer un súper resumen con mi copia Marika Palaccio que ha sido la directora del proyecto en el estudio. Muy breve para daros unas pinceladas de luz y de cómo hemos enfocado este proyecto que tiene esta magnitud. Vamos a hacer un poquito como vosotras, vamos a empezar de fuera hacia adentro y si os parece lo ha explicado Ana perfectamente, conjunto de elementos individuales que como briefing querían visualizarse de una manera conjunta o de una manera que se entendiera que jugaban en equipo pero a la vez con usos individuales o con características individuales. la verdad es que tener la oportunidad de iluminar siete edificios históricos en un centro de una ciudad pues pasa en Madrid, pasa en Londres y en pocos sitios más. La verdad es que ha sido una gran oportunidad. La idea era entender exactamente la arquitectura del patrimonio que teníamos y intentar la propuesta fue intentar proponer algo que pusiera en valor tanto el elemento monumental como el histórico como el patrimonial pero a la vez que aportara un orden de un realce arquitectónico usando la verticalidad de las distintas fachadas y el detalle de cada una de ellas. Os ha explicado Ana que se hizo un catálogo de patrimonio de recuperación de todos los detalles históricos y el equipo también fue detrás de eso a estudiar estas piezas a ver en físico qué detalles arquitectónicos había que realzar y conseguimos marcar una estrategia lúmica que acordara toda esta historia y este orden y este realce vertical de una manera conjunta. Evidentemente en el estudio os enseño algunas cositas internas que no salen a la calle pues pensamos cómo se ilumina cada uno de estos elementos cómo podemos realzar los elementos verticales que empiezan a insinuarse en este proyecto y los detalles en forma de elefante o de lamparita o de hueco arquitectónico que aparecen en la fachada. Todo esto acaba traduciéndose en que de repente aparece una estrategia lúmica edificio por edificio pero que quiere ser leída en conjunto. Ya podéis ver cómo se insinúa la verticalidad cómo se insinúa que hay más importancia en la base y en la corona del edificio. Era importante para nosotros que al ser un edificio patrimonial en un centro urbano con unas calles no muy anchas también la contaminación a los vecinos y a la ciudad pues estuviera controlada por lo tanto decidimos como estrategia que era más importante centrarnos en la base del edificio que tenía un uso más próximo a las personas y en la corona para que fuera entendido como un conjunto y en la parte central del cuerpo hay una estrategia más de verticalidad que acompaña el ojo a subir la mirada hacia arriba. Creo que en el dibujito ya se insinúa y se entiende luego en la imagen veréis que otra vez la energía está muy concentrada en la base vuelve a aparecer en la corona mostramos detallitos y verticalidad. Y hay una joya que es la del torreón que también la idea es un torreón visible porque desde la digamos Alcalá ves toda la digamos la fachada la parte curva y sobre todo el torreón y aquí la joya. Exacto yo le llamo el barco es un poco la sensación de cuando subes por la calle que de repente ves como un barco en forma de V que se muestra pues sería la figura esta que verías de un barco que se te aproxima es un poco la imagen conceptual que teníamos también. El seguido de fachadas vuelve a ser continuista pero muy distinto además veréis que Alcalá es una calle impendiente que no nos ayuda a tener regularidad que hay distintas entradas con distinta importancia distintas jerarquías distintos usos hay la entrada de las viviendas la entrada del centro comercial o de la galería la entrada del hotel entonces cada una de ellas debíamos significarlas siendo especiales pero a la vez hablando en conjunto pues seguís leyendo esta verticalidad en el cuerpo central y esta coronación arriba esto se ha traducido en la realidad con también una capacidad cromática de continuidad de lectura de color de luz en continuo con algunos puntos de diferenciación de temperatura de color para realizar algunos detalles arquitectónicos pero tanto el tono de piedra como el color de luz acompañan a lo largo del proyecto otro detalle que comentábamos hoy con Marika es que tal y como ha explicado Ana si os fijáis las remontas la parte nueva de los edificios en todas las imágenes aparece en un segundo plano mostrando su vida interior pero no siendo mostrada en el plano vertical esto es una estrategia buscada de cara a mostrar la parte histórica y la parte ya existente y el valor patrimonial de estos edificios y a la vez dejar en segundo plano la parte más nueva por lo tanto no iluminándola conscientemente evidentemente el ojo y la persona cuando está en el entorno urbano de este edificio capta mucho mejor esta verticalidad histórica que aparece en estas fachadas que no las remontas de nueva construcción aquí veis un poquito la imagen esta del barco que os decíamos y el detalle que decía Marika nuestra querida cebolla que espero no se enfade esta cebollita que aparece aquí con el reloj que la verdad es que da una imagen brutal al edificio y se ha convertido un poquito en el icono o la imagen que todo el mundo fotografía ¿Quieres explicar tú la fachada interior? Sí también en la fachada interior hemos intentado utilizar el mismo lenguaje del exterior entonces hemos querido resaltar esta verticalidad que también era visible en el exterior aunque aquí en el interior tiene digamos un toque más moderno entonces también el patio bueno es un punto muy importante ya que muchas de las habitaciones las habitaciones radiales tienen digamos esa vista interior al patio y sobre todo la segunda planta el ballroom que es bueno el salón de eventos tiene una digamos una salida directa al patio entonces nada queríamos que el usuario el cliente sobre todo cuando de noche pudiera disfrutar de estas vistas y la luz nos ayuda mucho también para que pudiera desde abajo mirar hacia arriba y también para ver digamos el cielo ya que sabes mirar hacia arriba no hay que olvidar que este patio al final es un hotel cinco estrellas de gran lujo con habitaciones interiores que es uno de los paradigmas estos de pagar mucho dinero por una habitación que no tiene vistas o que no da la calle a nivel arquitectónico pues la arquitectura propuso este hueco arquitectónico de nueva creación con una forma determinada así un poco en forma de riñón que nos permita esto que decía Marika este doble uso el reto de noche justamente era darle valor al patio para que no sea un espacio sin luz a la vez que cuidemos una estética de habitación premium la aparición de textura para mí también ha sido un acierto en este patio de todo el elemento vertical vegetal que nos ha permitido también que hay un poquito de contraste que no sea tan petrio y tan duro y hemos concentrado el esfuerzo en iluminar hueco arquitectónico y detalle a nivel de herrajes que acompañaban lenguaje de historia de arquitectura y de volver a lo que había en origen que explicaba Ana al inicio de la presentación y luego esta pared pétrea maravillosa que aparece como fondo como telón del ballroom que hace que entiendas que estás en un interior pero que hay un exterior de noche vibra yo os invito a ir a verlo de noche cuando estás dentro ves algo que vibra afuera y te invita a salir y te provoca mucha curiosidad vamos mal de tiempo nos dices Carlos vamos mirando en la galería también digamos el concepto de iluminación ha ido muy a correr también con arquitectura lo que hemos querido digamos iluminar más que digamos ha sido el contenedor el contenedor ya que todavía no había tiendas de lujo entonces bueno aquí podéis ver una pequeña distribución de los varios tipos de espacios destacan los espacios de circulaciones verticales luego una gran zona central y luego alrededor de la cual hay pasillos y también en las varias tiendas entonces aquí la iluminación ha sido una iluminación en gran parte funcional entonces como podéis ver en la primera foto hemos intentado iluminar de manera suave uniforme un espacio que luego será utilizado de donde van los varios están de las tiendas de lujo resaltar elementos como los elementos verticales es decir la escalera y sobre todo el gran lucernario central que es como una pieza clave un poco también una joya de ese espacio y también sobre todo digamos las varias entradas esa entrada la entrada esa que está en Alcalá donde hay muchos elementos históricos recuperados como todos los cerrajes y las puertas los detalles entonces también aquí ha habido una iluminación más puntual más de acento para resaltar estos elementos también en este espacio yo quiero yo intento siempre explicar las cosas que no se explican porque es más divertido cuando estamos así en este tipo de charlas si os fijáis hay en el techo unas franjas negras ordenadas muy limpias sin marco y tal la pregunta es ¿por qué? ¿por qué el equipo de diseño propuso o llegó a esta solución? la respuesta es muy clara el briefing era crear una galería sin tener ocupantes ni uso no teníamos ni los galeristas ni los comerciantes por lo tanto necesitamos encontrar sistemas que crearan un plano vertical de fachadas de tienda que enmarcara la visibilidad del retail sin manchar las paredes por lo tanto luz horizontal a la vez crear un espacio atractivo y a la vez que fuera flexible por lo tanto dentro de estas franjas negras lo que tenemos es un sistema de iluminación que se puede mover que se puede enfocar que se puede dimensionar a posteriori cuando todo esto como dice Ana en primavera aparezca con un retail real todo esto pues también era uno de los retos de este proyecto mantener la majestuosidad del espacio dejarlo limpio y a la vez dar capacidad al cliente para que pueda explotar vender y crecer sí bueno y luego aquí como Adela y Ana han explicado hay que hacer una previa como os han contado nosotros hemos sido los diseñadores principales de las fachadas de las residencias de la galería comercial y de los restaurantes del parking y de los dos restaurantes en el hotel conjuntamente con con Bárbara Bollea nosotros hemos participado como ejecución dirección y desarrollo del proyecto el concepto del hotel que ha venido dado por Bárbara Bollea la cual también agradecemos mucho la colaboración y la predisposición y también recordamos muy buenos momentos con su equipo sobre todo en la época COVID haciendo videoconferencias para configurar las habitaciones dicho esto uno de los elementos principales como os comentaba Adela de este hotel hemos escogido tres rápidos para que os hagáis una idea y para que os cojan ganas de venir el día 4 es este lobby en el cual Bárbara lo que quería era sobre todo que hubiera un dinamismo y un cambio de tendencia o de feeling a lo largo del día es un lobby en el que pasan muchas cosas o querían que pasaran muchas cosas y la realidad es que están pasando por lo tanto por la mañana hay gente desayunando a media mañana hay gente de aperitivo hay gente que pica algo a mediodía luego se encuentran para merendar de noche casi casi te puedes tomar una copita el bar cierra pronto pero una copa pronto te la puedes tomar esa relación distinta a lo largo del día se compagina con todo el plano vertical que tú tienes a lado y lado en fachada hay una relación con el exterior no muy obvia pero sí real es decir tú tienes unos ventanales que te envuelven en los cuales tú detectas si es de día o de noche o qué hora del día es lo que hicimos lo que creó Bárbara y nosotros hemos conseguido desarrollar allí es que tú de alguna manera tengas es la sensación que el lucernario convive y juega a la vez con la luz natural que hay fuera a base de horas y horas y noches y noches de programación la verdad es que aquí en la foto sale muy exagerado en real casi casi nadie se da cuenta evidentemente los cambios son en transición muy poco perceptibles y muy naturales también pues os invito a invertir un par de horitas en el lobby ya veréis que casi casi no notáis que cambia la luz porque cambia a la vez de la luz del día yo creo que lo hemos explicado un poquito perfecto y bueno en las zonas comunes hemos programado todos los espacios sobre todo otra vez con programación horaria de manera que ya cada espacio tiene su franja horaria y las escenas de iluminación se cambian acorde con un reloj astronómico lo mismo no pasa en las habitaciones porque las habitaciones claro lo que queremos dar también como lo que for season quiere ofrecer al hotel es una experiencia una experiencia de lujo entonces las habitaciones el cliente tiene la posibilidad de poder digamos regular y escoger las escenas que más prefiere por ejemplo aquí hemos puesto un ejemplo de dos botoneras bueno que casi siempre son comunes las habitaciones entonces el cliente puede escoger qué nivel de luz digamos aplicar en la habitación o en el aseo y además cuando el cliente llega a la habitación claro tenemos un master on o una encendida que se acorde con el momento del día en el cual el cliente entra por la primera vez en la habitación obviamente no es lo mismo si el cliente visita y conoce la habitación durante el día entonces tendremos un nivel de luz más alto para que también sea digamos acorde con el nivel de luz natural que entra y de noche tendremos un nivel de luz un poco más bajo más suave para que digamos sea como una bienvenida muy caída para el cliente a mí me gusta siempre decir Marika ya me has dicho decirlo alguna vez que el mayor lujo en una habitación de hotel es entender cómo funciona que tú no tengas que invertir ni dos minutos en probar los botones para entender cómo funciona entonces nuestro reto es invertir cuatro años de nuestra vida en pensar cómo tú vas a entender esta habitación en 30 segundos vas a encontrar una botonera vas a apretar un botón vas a ver que todo funciona y no vas a tener que dedicarle ni un segundo más esa es la experiencia que quiere Four Seasons ese es el diseño que compartimos con Buyea y esa es la la definición que hemos llegado a hacer con el equipo de Yedoy con Lutron que era un poco el tema de hoy entonces es esa ingente cantidad de horas pensando en cómo simplificar algo tan complicado por lo tanto estas habitaciones son a mí también me gusta decir tecnológicamente punteras pero con una tecnología invisible para el cliente es una muy alta capacidad técnica muy fácil de comprender es montarte en un Tesla y decirte que te lleve a Valladolid pues esto es entrar en la habitación y decirte que te enciende la luz evidentemente hay muchos automatismos y muchas cosas que se han trabajado muy en detalle habitación por habitación que hacen que tu experiencia de llegada dependiendo de la hora del día que sea sea la que nosotros hemos diseñado y la apropiada para el cliente en cada momento correcto y aquí bueno son un poco unos ejemplos de cómo también la habitación pueda tener como una experiencia y ofrecer sensaciones diferentes si la ves durante el día por ejemplo escena de día escena de tarde y escena de noche entonces como si el cliente tuviera varias experiencias en las diferentes digamos fases del día aquí son algunos ejemplos esta es la presidencial esta digamos es la biblioteca de la habitación royal pero disculpas por las fotos porque son de móvil pero es que estas el fotógrafo no las quiere hacer pero entendéis que la secuencia es clara y es obvia sí eso es digamos el baño principal de la habitación real exacto a la izquierda tendrías la habitación cuando llegas a la derecha tendrías la habitación preparada para un baño relajante sí la diferencia básica en este tipo de hoteles es lo ha hecho Marika y yo lo quiero repetir porque es muy importante en zonas comunes nosotros creamos un horario de confort para el cliente que ni el cliente ni el operador tienen que pensar y en habitaciones lo que damos es al cliente la posibilidad de ajustarse a lo que él quiera que ese es el confort poder hacer lo que tú quieras voy en bata o desnudo o en albornoz y pongo la luz como yo quiero pues hay gente que se quiere maquillar quiere mucha luz y hay gente que se quiere dar un baño y quiere poca luz pero ya pensando en qué tipo de luz y a qué nivel está cada una de las luminarias de la habitación para nosotros ese es el lujo y el confort entonces como hemos prometido muy rápido hemos ido muy rápido aquí queríamos explicar sí aquí un poco de resumen en general entonces los espacios trabajados bueno obviamente las fachadas la galería comercial las zonas comunes del hotel y también obviamente todas las 200 habitaciones de la cual también hemos hecho la programación y la puesta en marcha de cada una de ellos y también claro nosotros también nos hemos ocupado de la iluminación de los dos restaurantes del restaurante Dani Brasserie también de Lisa Bar y bueno en las zonas comunes del hotel también nos hemos ocupado obviamente en colaboración con una bárbara bollía del spa que se desarrolla en cuatro plantas incluye bueno la espacial de tratamientos una piscina y un gym y bueno también también hemos trabajado en los pasillos en todas las zonas de exploraciones del hotel entonces aquí bueno pues un poco unas fotos para resumir y también fotos un poco emblemáticas que representan cada espacio aquí las fachadas aquí tenemos bueno la entrada de la galería comercial este es el interior esta digamos la entrada en Sevilla 3 del hotel Four Seasons esta digamos una imagen bueno el lobby la sala de el bathroom el patio que bueno yo creo que es una de las piezas que una de las piezas que más me gusta del hotel y luego tenemos aquí el Dani Brasserie el Isabar que también es una pieza como muy sexy eso son las zonas del hotel que bueno lo que hay que destacar que es que realmente no son pasillos son unas galerías de arte porque en todos los pasillos hay un montón de obras de arte que también con la iluminación se prevé iluminar para resaltar esas obras de arte esa es la habitación real y bueno eso es una una habitación tipo y bueno aquí un gym el solarium de la planta digamos donde está la piscina y bueno eso yo me adelanto a las preguntas y me hago una pregunta a nosotros mismos esta mañana nos decíamos cuando Carlos nos pregunte cuál es uno de los mayores retos que hemos tenido en este proyecto yo te diría que es hacer que todo lo que todo lo que cada uno de los equipos de diseño que intervienen quiere que pase a la realidad lo estoy explicando fatal pero lo vuelvo a indientar un montón de equipos de diseño el arquitecto el interiorista de California el interiorista local el lighting americano el lighting de aquí el señor de la piscina el estructurista el cristal que todo esto discutido en papel acabe en una imagen como esta para que pase este éxito de SPA que es una combinación de equipos de diseño estupenda pues necesitas de un poquito de tacto de un poquito de psicología de mucha paciencia de mucho trabajo y de mucha profesionalidad y yo creo que es un poco el reto de este proyecto ha sido coger una idea de origen muy buena y estirarla al máximo y lucharla para que cuando llega la realidad no quede diluida y este SPA y esta zona de piscina que es espectacular y si la visitáis de día o de noche os caéis de espalda para mi resumen todos los retos que hemos vivido en el proyecto Bueno yo creo Jordi que es totalmente un retazo está claro que los equipos que estáis hoy aquí no estáis aquí por cualquier cosa o sea si habéis llegado hasta aquí es porque os lo merecéis y este cliente tan importante a confiar en vosotros es por algo y se refleja en esto pero yo con esto ya nos interrumpo más simplemente deciros que cuando hagamos un hotel boutique de 10 habitaciones lo vamos a flipar porque no vamos a tener que invertir tantas horas de psicología de colaboración y demás pero bueno luego comentamos por nuestra parte ya estamos muchas gracias también bueno pues hemos puesto parte del equipo que hacíamos las fichas de obra también en pantalla y nada encantados de escuchar preguntas y lo que queráis gracias genial te pongo Javier y mientras comparte tu contenido yo voy a intentar ser muy breve porque nosotros somos una pura herramienta dentro de un diseño tenemos la suerte de trabajar con estudios como vosotros nosotros más o menos hacemos 40 hoteles 45 hoteles al año como este con lo cual tenemos la experiencia que dice Jordi es mi vida diaria porque normalmente los proyectos hoteleros son mezcla de de mucha gente de propiedades cadenas hoteleras diseñadores de iluminación arquitectos etc yo os quería explicar un poco cual es nuestra vinculación con el mundo hotelero somos una empresa americana que llevamos 60 años nuestra sede central está en Estados Unidos en Pensilvania en un sitio muy aburrido con la central nuestra en Europa está en Londres somos una empresa que realmente somos tecnología y de hecho un poco reforzando lo que decía Jordi antes de hacer algo fácil nosotros pensamos que la tecnología tiene que trabajar para ti y no tú para la tecnología con lo cual la idea es hacer algo que sea muy innovador muy tecnológico pero que tú no lo notes como usuario nosotros realmente controlamos la iluminación tanto artificial como natural con lo cual nosotros somos una herramienta tanto para el diseñador de iluminación como para el arquitecto para tratar de mejorar vuestra arquitectura vuestro diseño reforzar un poco lo que habéis diseñado pero al mismo tiempo nos lo jugamos con muchísimas herramientas por ejemplo la luz dinámica y la habéis visto antes por ejemplo en techos de lobby pues se mueve cambia en color cambia en temperatura de color nosotros intentamos hacer algo que el huésped que el usuario perciba pero no note demasiado un poco lo que decía Jordi antes a lo mejor la luz dinámica cambia en tres minutos y tú no lo notas y al mismo tiempo luego tenemos mucha tecnología detrás que utiliza el personal de staff del hotel todo esto nos hace trabajar en proyectos muy diversos nosotros trabajamos en proyectos de oficina como por ejemplo pueden ser estos trabajamos en proyectos de viviendas trabajamos en proyectos muy interesantes como por ejemplo puede ser el Sanpol y aquí todo esto va con proyectos sin alambre con sistemas inalámbricos porque no se pueden abrir paredes en estos edificios edificios como este que no son hoteleros pero luego nosotros llevamos en el mundo hotelero como 40 años llevamos haciendo todo lo que son zonas públicas de hoteles en muchísimas partes del mundo tanto en Estados Unidos que donde empezamos como en Asia Europa etcétera la idea de hacer habitaciones llegó desde España desde Barcelona porque una compañera mía que ahora es vicepresidente de la compañía ideó una solución en un hotelito de 50 habitaciones en Paso de Gracia en Barcelona donde la idea era diseñar una herramienta para vosotros en el que pudiesen diseñar la habitación con diferentes ambientes dependiendo de los usos con lo cual un poco la idea que habéis expresado antes de que cuando llegas a la habitación tienes una escena de bienvenida esta era la idea en el año 2003 que era muy innovador y lo mismo cuando tienes la necesidad de tener una iluminación para ver televisión o para leer la iluminación es diferente esto se fue implementando en muchísimos hoteles nosotros en todo este tiempo hemos hecho como 3.000 habitaciones en todo el sur de Europa en España, Portugal Francia, Italia Marruecos pero luego tuvimos la suerte de que en el año 2015 desarrollamos junto con Four Seasons y de aquí llega un poco la vinculación una solución más completa entonces aparte de la iluminación que era lo que nosotros controlábamos nos pidieron controlar también lo que era la temperatura porque las sensaciones que tiene que tener un cliente son en los 5 sentidos entonces tienes lo que es iluminación lo que es temperatura tienes iluminación también el control de iluminación natural con la cortina motorizada pero muy silencioso con lo cual de nuevo vamos a un sentido más y luego está la parte técnica que permite al empleado del hotel pues manejar el sistema y tener un montón de beneficios a nivel de productividad no sea realmente esta solución la idea es mejorar la experiencia del cliente del huésped para que repita reducir consumos energéticos que sobre todo se hacen en el termostato cuando la habitación está desocupada o cuando no está vendida y luego hay una mejora de la productividad del staff porque realmente a la hora de limpieza de habitaciones a la hora de saber si un cliente quiere que le hagan la habitación de nuevo todo esto está vinculado ya tenéis que entender por ejemplo que cuando cuando vosotros le dais al no molestar que mostraba marica antes en la botonera no es simplemente un indicador fuera de la puerta o sea el timbre deja de funcionar para no molestar al cliente y luego por ejemplo cuando le digo haga mi habitación comunico directamente con una herramienta que se llama hot sauce que maneja for seasons para que el personal de limpieza de habitaciones tenga una señalización y pueda hacerlo con lo cual realmente no es solamente algo que parece bonito y que regula sino que también ayuda mucho en el mantenimiento del hotel en el día a día pensar que nosotros todo esto lo hacemos en todas las zonas hacemos el control en habitaciones hacemos control en viviendas hacemos control en zona pública y en zona centro comercial y estos son soluciones que estamos implementando en muchísimos hoteles a nivel de usuario cuando nosotros hicimos este este producto realizamos diseñamos este producto con con 4seasons la idea era hacer algo muy muy fácil un poco lo que decía Jordi antes con lo cual hemos diseñado una botonera que estéticamente es muy agradable porque lo que tienes es que la placa y el botón van en el mismo color en el mismo material si es metálico si es cristal va todo retroiluminado pero al mismo tiempo uno de los problemas en hotelería es que el huésped se puede quejar de que la retroiluminación no le permite dormir con lo cual tú realmente tienes una botonera que cuando cuando apagas la luz esa retroiluminación se regula esta botonera tiene muchísimas modalidades y hemos diseñado una específicamente para 4seasons que es la que enseñan antes Marika con una serie de iconos específicos para 4seasons pensar que nosotros hemos hecho ya 35 hoteles para ellos desde el 2015 desde Hawaii hasta Sydney pero hemos hecho en India hemos hecho en Londres hemos hecho aquí hemos hecho en California hemos hecho un montón y tenemos mucha experiencia con ellos y la idea era hacer algo muy sencillo que el mismo huésped cuando vaya a un 4seasons o a otro tenga la misma experiencia aquí podéis ver un poco nuestros interfaces usuarios lo que intentan hacer es intentar adaptar para el diseño vuestro y luego tenemos lo que es también motorización lo que es el control de luz natural que la idea aquí de nuevo es poder tamizar la luz en el caso del 4seasons lo que tenemos sobre todo es una cortina motorizada de la tradicional pero motorizada que se puede incluso manejar manualmente y lo veréis cuando vengáis bueno yo todo esto se ha ido implementando en más de 300 hoteles desde el año 2015 más de 50.000 habitaciones creo que vamos por 60.000 habitaciones algunos cadenas como veis aquí otros privados y como os digo lo hemos hecho en los 5 continentes con muchísimo esfuerzo porque lo que habéis visto en este 4seasons de Madrid es lo que se hace en cada hotel y cuando en el año 2016 yo me enteré de este proyecto yo sé que viene de antes yo vivía en India en este momento el proyecto lo comenzó en RIC era cuando yo vivía afuera para mí fue un regalo porque Madrid es mi ciudad y entonces era una oportunidad de poder disfrutar de un 4seasons en mi propia ciudad entonces esto es lo que nosotros hemos hecho esto es lo que nosotros podemos hacer en muchos de los proyectos y bueno me gustaría dar las gracias al equipo de diseño porque es un placer trabajar con nosotros muchas gracias Javier por tu intervención ahora vamos a abrir un espacio como os ha escrito antes Blanca por el chat podéis realizar incluso vosotros una pregunta yo me he preparado aquí la pregunta que bueno que se ha dicho antes un poco Jordi si queréis que no me estabais viendo pero bueno si queréis Ana ¿te parece bien que comencéis vosotras? Sí perfecto pues bueno un poco coincide totalmente con Jordi yo creo que una de las partes más complicadas y más gratificantes del proyecto a la vez ha sido el poder colaborar con tantas empresas y con tantas personas lo han hecho también o sea ha sido una parte complicada porque el hecho de que haya un proyecto único unitario y que se siga entendiendo como algo global y no como un collage de ideas sueltas el intentar unificar todo esto en algo coherente pues bueno es muy complicado hablando con una compañera ahora le digo ¿cuál es el reto de Canadejas? y dice pues es como una orquesta esto es como ser el director de una gran orquesta y digo la verdad que lo he definido exactamente digo sí esto es como una gran orquesta poner a todo el mundo un poco de acuerdo y que todos toquemos nuestro instrumento en la misma dirección pues yo creo que ese ha sido para mí el gran reto y la gran satisfacción también sin duda y si tuvieras que destacar una parte del proyecto bueno yo sinceramente yo también vivo en Madrid y a mí vamos sinceramente el trabajo me parece voy a hablar muy llano brutal porque realmente ahora apetece muchísimo salir a pasear por esa zona entonces yo me honora buena chicos a todos porque yo creo que sí que esta zona ahora sin duda resalta en la ciudad ojalá hagamos otra cosa en sol que ya está un poco también digamos que jón con lo que habéis hecho ahí en la parte ya del metro de Sevilla la zona de solar es como que se merece un poco pero bueno que eso es muy enhorabuena y qué parte destacarías de ese proyecto yo la parte la parte urbana o sea todo lo que afecta digamos a la ciudad todas las las nuevas fachadas todo lo que supone para la ciudad y el patio yo a mí el patio me parece también una pieza escondida porque te la encuentras casi sin querer no te la esperas y realmente es como el corazón casi del edificio entonces como pieza quizá el patio aunque tiene muchas pero está especialmente y luego como como algo a destacar pues todo lo que supone para la ciudad y tú Adela pues bueno el reto de la dificultad de coordinar a tantísima gente y las cosas los proyectos de tantos equipos es obviamente un reto increíble pero para nosotros particularmente el hacerlo desarrollando el concepto de un tercero que es algo que no hemos hecho nunca y que de inicio nos echaba un poquito para atrás porque obviamente no es nuestra vocación pero ocho años después estamos contentísimos de haber decidido dar un paso adelante y hacerlo primero porque se aprende mucho trabajando con otros equipos y también se aprende a que de líneas que tú creías que no ibas a tocar puedes terminar haciendo las tuyas y sale a resultados que nunca hubieras pensado para mí ese ha sido un reto enorme personal además porque fue mi empeño casi el estudio se echó atrás de inicio y me alegro infinito de haberlo hecho y el segundo reto importante en este proyecto es conseguir que lo pequeño importe porque es todo tan bestial y tan enorme que cuando a ti te toca defender que una junta tiene que llegar al vértice que quieres pues no a todo el mundo le importa y creo que eso también lo hemos conseguido en el final la verdad que oyéndote hablar como diseñadora y como arquitecto y como tiene que ser brutal meterte en la cabeza de otro entender al otro y eso ponerlo en marcha bueno yo soy ingeniero pero alguna vez que toca algún palo así de creativo y demás que me toque encima yo como ingeniero meterme en la cabeza de otro bueno yo creo que vosotras sois excepcionales sin duda y la verdad que así se os ve y se os ilumina la cara cuando veis el resultado pues nada Jordi si te parece Imárica con vuestro equipo que destacaríais si queréis empezamos por aquí como ya para que no tengas que repetir otra vez de la colaboración que está claro que es algo brutal y que todos destacáis te lo ponemos fácil yo te voy a decir una cosa que hay muchas veces que la gente no se acuerda yo creo que uno de los puntos a destacar es que haya un cliente que se atreva a hacer esto creo que no estamos pinchados Carlos pero ahora sí yo quiero agradecer públicamente desde lejos y no creo que nos oigan a los clientes gente que de repente dice oye vamos a hacer esto que es una locura tú imagínate nosotros en 2000X que éramos la mitad en el estudio y nos llama alguien y nos dice oye queréis hacer esto y para nosotros también emocionalmente ha sido un crecimiento que clientes de esta categoría confíen en estudios como nuestros que en ese momento era mediano y ahora pues ya es un poquito más agradecer a los clientes en general a este en concreto que se atrevan a hacer locuras de este tipo pasan pocas veces en la vida Javier tiene la suerte de hacer 40 al año nosotros de estos si tuvieras que hacer 40 al año yo creo que estarían muertos la verdad algunos con el mismo cliente Jordi pero no estos de para el equipo en general 8, 6, 4 años de trabajo son una gozada y a la vez un sufrimiento y yo creo que coincidimos en que el reto aparte de la coordinación es exactamente el que ha hecho Adela que es la concienciación del detalle aquí la señora Palazzo ha estado subida en 330 escaleras ajustando 3 milímetros un foco porque cada una de las obras de arte de este proyecto que seleccionaba Paloma debían estar correctamente iluminadas y ese para mí ha sido no sé si el reto pero el gran valor de este proyecto que también el cliente nos ha dejado hacerlo nos ha dejado ir habitación por habitación y hacer el focusing como toca que a veces no nos dejan darnos recursos y horas para poder hacer este trabajo y que el resultado sea el que es tú vas a cualquiera de las 200 habitaciones y yo me atrevo a decir en público que el 99,9% de los foquitos estarán orientados donde toca que nuestro trabajo es nuestro sufrir de cada día y eso es una maravilla y luego que te pongan a un equipo técnico para poder regular al 1% las cosas que tienen que ir al 1% pues también ha sido un reto un reto porque convencer al cliente que hay que gastar dinero siempre es un reto Carlos entonces por supuesto además ahí no cuesta hasta que Mánica aprendida a programar bueno el desarrollo personal y profesional está clarísimo exacto exacto y luego a nivel personal ya fuera imagínate que no somos lighting designers y además que no somos de Madrid que somos como hijos adoptivos porque ya hemos vivido ahí casi para el proyecto pero venimos de fuera para mí el gran aporte de este proyecto es los puntos de vista nuevos de la ciudad Dani Brasserie arriba en la terraza es un sitio para comer nuevo que no existía con unas vistas nuevas día y noche y el 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 que está por venir y que no lo habéis visto aún y que será público supongo aquí poco de repente te permite estar allí en el centro Alcalá-Sevilla viendo cómo pasa la gente en una ventanita tomándote un gin tonic y un calamar es hiper emocionante en los nuevos puntos de vista para muy atractivo no sé cómo explicarlo mejor me parece que 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 es un aporte muy bueno a la ciudad también ¿no? sitios nuevos vistas nuevas bueno yo le tengo especial cariño a ese proyecto bueno me lo he pasado súper bien con todo el tema de la dirección de obra también la programación y todo pero la parte que me ha gustado sobre todo más también he seguido a trabajar en toda la programación de fachadas que no sé también como arquitecto ver también de noche y trabajar digamos la iluminación de las fachadas entonces como dices tú son fachadas que tal vez antes no estaban iluminadas o mal iluminadas entonces ahora vas allá y las ves y no sé a mí me entra un especial cariño cuando las veo ¿sabes? y bueno también todo el interior del hotel el spa todo bueno es que me gusta todo ¿sabes? si no te da cariño a los demás a tú que las estaba ahí regulando y poniendo todo en orden pues imagínate ¿no? sí bueno Javier Enric no sé si alguno de vosotros comenzamos por Enric ya que por problemas del directo no hemos podido poner con la presentación tienes el micrófono quitado ahora bueno ¿tú qué destacarías Enric a este proyecto? yo destacaría que antes lo he comentado creo ha sido Adela o Marica la individualidad o sea nosotros cuando empezamos el hotel nos dijeron que habían siete tipos de habitaciones mentira hemos acabado programando no sé si me 140 tipos solo en algunas las hemos podido duplicar es el el trabajo conjunto de todos para el hacer un hotel con 200 habitaciones de las cuales 140 son diferentes y el entrar en el detalle de cada una de ellas tanto en el diseño primero en el diseño de interior después el diseño de iluminación aquí hay una luz más una luz menos que aparecen unos escalones que también están de iluminar y luego el uno a una de las habitaciones ir programándolas pues ha sido todo un reto un reto de tiempo un reto de nuestra gente en obra divertido divertido ir habitación por habitación y ir siguiéndolas yo creo que eso ha sido lo más destacable para mí de nuestra parte del proyecto Javier te diría no, estoy de acuerdo con él porque yo que conozco muchos de los proyectos muchos compañeros de hecho yo cuando hablo con la central mía se cree que cuando haces 200 habitaciones son 200 habitaciones iguales y digo no, no, no son 200 habitaciones iguales están las estándares la suite royale y tal en este caso es que 140 tipos diferentes no sabía ni cómo explicarlo pero Javier presta obra y digo es que son todas diferentes entonces eso es una cosa y a mí a destacar lo que pasa que yo sí que estoy muy impresionado con la unión de edificios a mí me parece impresionante poder coger tanto edificio separado y que hacer una amalgama que al final sea un solo a mí me parece impresionante ese trabajo es de ingeniería de arquitectura de diseño de iluminación para unirlos y para que parezca realmente un todo a mí eso me parece lo más impresionante de todo aquí era como un aplauso más porque al final realmente la historia de los edificios ya los había unido o sea realmente cuando nosotros empezamos a intervenir en el año 2012 esto ya era un conjunto totalmente unido en el que tú entrabas por una puerta lo recorrías y salías por otra perdiendote por el camino perdiendote por el camino por supuesto pero sí efectivamente ese ha sido uno de los retos yo creo que hay dos uno es el ser capaz de compaginar la individualidad de cada edificio con un proyecto único y por otro lado algo que se repite en muchas cosas y que también ha surgido hoy en la conversación y es el compaginar lo grande y lo pequeño este proyecto tiene una gran obra de ingeniería y no la labor de un artesano tiene una gran obra de proyecto en su globalidad y tiene el detalle de la esquina entonces esa compaginar ambas cosas realmente yo creo que es como algo muy característico de este proyecto y que no se da en muchos otros proyectos la gran escala y la pequeña escala en el mes como bueno chicos pues ha sido un placer yo creo que si os parece lo podemos dejar aquí daros bueno nosotros como YEDO aquí somos los más pequeñitos de todo el proyecto yo creo en base a lo que habéis contado y todo lo que todo lo que habéis tenido que intervenir en este proyecto que yo cuando me habéis dicho los ocho años yo sabía que llevábamos mucho tiempo pero madre mía que paciencia seguimos y seguimos que me consta me consta y la verdad que jolín que paciencia que habéis tenido todos yo ya no sé cómo daros más la enhorabuena la verdad que muchas gracias por estar aquí hoy os recuerdo a los que habéis asistido os llegarán avisos para que podáis asistir al Open Doors yo creo que es una oportunidad muy buena que muy pocas veces se da en una ciudad que todos hemos visto el edificio desde fuera pero que sin tener que pagar 600 euros por una noche podamos ver podamos ver esta habitación ver la tecnología ver todo lo que nos ha comentado tanto Ana como Adela Jordi Marika Javier Enric bueno os animo a que lo difundáis lo compartáis como siempre os decimos y nada un placer muchísimas gracias y nos vemos muy pronto muchas gracias a todos nos vemos el día 4 hasta luego adiós chao adiós